Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a FusionLearningFX.com. Mi nombre es Fabricio y el día de hoy vamos a introducirnos a un nuevo programa, el cual es Avid Media Composer. Esta vez vamos a utilizar la versión FIRST, que es la versión gratuita del software. Esta aplicación es la más utilizada en la industria profesional, así que este curso va a venir muy bien para todas las personas que decidan introducirse al programa. En primer lugar vamos a tener una ventana de bienvenida, como la que es esta, la cual nos dice la versión que tenemos y nos da una información adicional aquí. Lo más importante va a ser esta parte en el gestor, en el cual vamos a encontrar crear proyecto. En esta ventana nosotros vamos a poder asignar un nombre a nuestro proyecto. Por ejemplo, yo le voy a poner Introducción. Más abajo vamos a tener la localización del proyecto, es donde nosotros vamos a guardar los proyectos o todo el material que Avid Media Composer tenga que generar junto con el proyecto. Entonces, en este caso le voy a dar Introducción CD1 y voy a darle Crear. Vamos a esperar a que el Avid Media Composer nos abra y vamos a tener algo como esto. Esta es la interfaz del Avid Media Composer. Yo en este caso voy a acomodarlo. Ok, perfecto. Entonces, esta es la primera vista que nosotros tenemos aquí en el Avid Media Composer y vamos a explorar algunas de sus ventanas que tenemos aquí. El Avid Media Composer es uno de los softwares más personalizables que existen. A diferencia de otros, nosotros podemos personalizar de la forma que nosotros quedamos. Vamos a explorar las ventanas más principales. La pestaña principal va a ser, o el gestor principal va a ser este, el de los visores, donde nosotros vamos a poder ver todo el material que vamos a editar. Más abajo tenemos lo que es la línea del tiempo, donde nosotros vamos a editar todos nuestros materiales. Y al costado tenemos, por ejemplo, lo que son las secuencias, una ventana como esta y otra que es la ventana donde vamos a encontrar las configuraciones, bins y entre otros elementos importantes. Personalizar el Composer es relativamente simple. Basta con que yo seleccione cualquiera de las ventanas, como ven, y esta se va a volver desplegable. Por ejemplo, el visor, yo si deseo puedo traerlo por aquí. Como ven, incluso puedo escalarlo y volverlo más pequeño de acuerdo a mis necesidades. Esto yo lo puedo hacer con cualquier ventana. Como ven, únicamente lo que estoy haciendo es adastrar y darle un tamaño. Y como ven, este se va a ir acoplando a lo que es mi interfaz de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer algo como esto. Como ven, el Avid Media Composer es un software muy personalizado. Puedes mover cualquier ventana y, bueno, colocarlo en cualquier sector. Es una de las ventajas que tiene este programa. Perfecto. Entonces, como ven, yo lo he colocado más o menos así. Y es una interfaz estándar, podríamos decir, donde tenemos lo que es visor, línea de tiempo y algunos gestores que nos permiten a nosotros, pues, trabajar en el Composer. Bien. Además de estos gestores, nosotros vamos a tener otros. Si nos venimos a lo que es herramientas, vamos a poder desplegar un menú como este, donde vamos a encontrar muchos gestores, los cuales nos van a permitir realizar algo. Por ejemplo, yo puedo venir y, yo que sé, puedo traer lo que es editor de efectos. Y como ven, este va a abrir un gestor, el cual se llama editor de efectos, ¿ok? Entonces, si ustedes necesitan un gestor en concreto y no lo tienen aquí en el Composer abierto, pueden venir aquí a la herramienta y, pues, buscar el gestor que ustedes necesitan y acomodarlo. Bien. Vamos a ver este primer gestor, el cual contenemos aquí. Tenemos lo que es el BINS, los proyectos, la configuración, que es una parte muy esencial mediante este gestor de configuración. Bueno, nosotros vamos a poder personalizar y configurar algunas cosas del Composer. Por ejemplo, vamos a tener lo que es los keys, que son los atajos de teclado. El Composer es un programa en el cual se necesita trabajar sí o sí con un teclado. Entonces, ustedes pueden venir aquí y ver más o menos cómo está funcionando su teclado. En este caso, estoy en español y basta con que yo le dé doble clic para poder abrir el key y aquí voy a poder ver, pues, todo lo que, bueno, todos los atajos de teclado. Esto es muy importante, ¿ok? Otra cosa que deberíamos de ver, de igual forma, sería la parte de la interfaz, que como ven, está aquí. En la parte de interfaz, nosotros también vamos a poder personalizar algunos aspectos como la línea de tiempo, el color de nuestras secuencias, entre otros. Lo vamos a dejar como está. Tenemos lo que es el gestor de línea de tiempo, que también es muy importante que ustedes sepan entrar aquí, sobre todo cuando van a trabajar con gran cantidad de materiales. En este caso, el Media Composer Fierce es una versión limitada, ¿ok? Pero de igual forma es muy importante que ustedes sepan manejar estos aspectos. Vamos a entrar entonces al gestor de línea de tiempo y vamos a irnos a la parte de editar. Y en este caso, yo lo he configurado previamente mi Composer a este modo. Tengo cuatro pistas de video, tres pistas de audio mono y stereo. Esto es demasiado importante, ¿ok? Entonces, vamos a darle a aceptar y esto es lo que tenemos por defecto. Bien, yo creo que hemos dado un vistazo a generar a lo que es la interfaz del Media Composer. Entonces, vamos a ver algo más, ¿ok? Ya que yo sé que muchos de ustedes van a estar ansiosos por empezar a trabajar de una vez con el Composer. Vamos a ver cómo podemos traer materiales a lo que es, pues, el Media Composer en realidad. Solo nosotros necesitamos el gestor de medios, el cual nos va a permitir ubicar nuestros elementos o archivos. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente venirnos a herramienta y vamos a buscar lo que es el navegador de fuentes. Entonces, este navegador a nosotros nos va a permitir ubicar y buscar, pues, nuestros materiales, los cuales vamos a utilizar. En este caso, yo voy a intentar buscarlo por aquí. Como ven, simplemente tengo que navegar por lo que es, bueno, las carpetas en las cuales se encuentran mis materiales. Voy a buscarlo. Un momento. El Media Composer Fierce también es un poco limitado en este sentido, ya que, siendo una versión gratuita, contiene lo que es, ok, aquí está, contiene lo que es, en este caso, limitaciones y únicamente nos va a permitir trabajar con ciertos formatos limitados. En este caso, como ven, yo ya ubiqué la carpeta donde tengo mis materiales y lo que yo debo hacer simplemente es traer mi material, seleccionar, bueno, en realidad, todos los materiales que yo desee importar y darle, por ejemplo, bueno, vínculo, ¿no? Para poder abrirlos. Y como ven, una vez que yo he vinculado esto, estos se van a trasladar a lo que es la parte de la secuencia que está aquí, esta ventanita o este gestor. En este gestor, pues, nosotros vamos a poder ver todos los materiales que hemos traído. Tenemos diferentes formas en la lista, cuadritos o una como esta o incluso, pues, ese aquí podría mostrar nuevas secuencias y mucho, mucho más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a darle un clic a cualquiera de estos y voy a darle doble clic para que este me muestre el previo en este gestor de visor. Entonces, vamos a ver que el gestor del visor del Composer tiene dos. ¿Ok? Este principalmente nos va a servir para ver las capas o los videos previamente y el de aquí, el que está sombreado de color negro va a ser el que nos va a mostrar la edición final. Entonces, ustedes pueden ir visualizando todos sus materiales aquí, como ven, pueden darle play en tiempo de dar, por supuesto, y, pues, pueden traerlo. Lo que voy a hacer ahora simplemente para trabajar es adastrar, por ejemplo, el video que yo decido, bueno, decido editar y lo voy a llevar a la línea de tiempo. Entonces, este me va a abrir lo que es un panel como el que tenemos aquí, que es el de propiedades. ¿Ok? Entonces, también, el Composer First tiene ciertas limitaciones en formatos. En este caso, yo voy a trabajar con un render de HD. No te permite trabajar con más resolución. Únicamente puedes trabajar con estas tres. Un ISD, un HD estándar y un HD de alta calidad, lo cual está bastante bien. De igual forma, podemos trabajar con, bueno, una secuencia de frames bastante amplia y bastante accesible. ¿Ok? Entonces, antes de ver esto, nosotros podemos ver más o menos la información que tiene este material. Pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado. ¿Ok? Vamos a ir a lo nuestro. Lo que voy a hacer es llevar esto aquí y lo voy a generar, en este caso, en 25 fotogramas. Entonces, este, como ven, me va a crear automáticamente lo que es, bueno, me va a crear, mejor dicho, el proyecto que tengo aquí y voy a poder ver mi material en línea de tiempo, la capa de video y la capa de audio que lo va a separar. Entonces, como ven, yo puedo ya navegar independiente, bueno, independientemente aquí. ¿Ok? Algo que también probablemente ustedes tengan distinto a lo que yo veo acá es que yo he activado la forma o las ondas de audio. Esto ustedes pueden personalizarlo mediante este menú. Fíjense que acá hay un botoncito. Van a encontrar muchas cosas que van a poder activar y desactivar en el visor. Entonces, esto ya lo dejo a criterio de ustedes. Como ven, el Composer es un software muy completo y eso que estamos usando la versión FIRST. Yo creo que esto sería todo por esta primera sesión de introducción. Si veo que este primer video tiene apoyo, voy a subir contenido regularmente de este software. Entonces, si te gustó o ayudó este video, por favor, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. De igual forma, te invitamos a comentar en la barra de comentarios para saber si el curso o este video fue de tu agrado. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!